Tu madre hizo unas declaraciones muy fuertes. No quiero oírla, no quiero saber más nada. Es un monstruo que evidentemente sería la culpable de haber creado y bueno, me tendré que joder, es lo que me tocó. Quería saber si tenías algo para decir al respecto. Vienen a buscar respuestas y provocaciones que no van a tener de mí. No, no espero una provocación, no espero que vos digas una provocación porque en general... Respuestas a provocaciones. Una respuesta a la provocación, exactamente. Ya dije todo lo que tenía que decir, no tengo nada para decir, absolutamente nada. Cada uno sabe quién es, qué hizo con su vida. A mí lo que me importa es que lo que piensan de mí, mis amigos, mi familia, que siguió toda la vida al lado mío, los que están en el día a día en mi vida, los que estuvieron siempre en el día a día en mi vida, los que me acompañan hoy, que por suerte son los mismos que desde chiquita y los que... Ni el resto, ni idea. Cada uno sabe qué hizo y qué no. Pero la sangre no es agua. Digo, es tu madre. Yo creo que la maternidad abarca un montón de cosas que no todo el mundo las tiene. No necesariamente quien te trajo al mundo cumplió el rol de madre, eso lo sabemos. Y así como uno elige también en el camino hermanas de la vida. Nada, creo que tiene mucho, es mucho más profundo que simplemente eso. ¿Podemos decir que es tu progenitora y no tu madre? No, no sé, yo no tengo nada para decir realmente. Lo va a conocer porque Mica Biciconte contó que ella, tu mamá fue cuando nació su bebé, Luca. Yo no tengo nada de nada para decir, chicos, no sé, no me interesa, no tengo nada que contar, nada que ventilar, nada que acotar, nada. Bueno, no va a haber abuela. No, hermosa, preocupada en ella, en su eje. Me parece que quedan más que claros todos los personajes, los satélites que hablan alrededor. Ella habla, por supuesto, porque la fuimos a buscar, pero no se mete con nadie. Y debe ser doloroso lo de la madre. Ya no. Sí, porque es la madre. Es doloroso. Y porque es la adulta acá, viste que hablamos siempre, es la que, por más que ella diga, bueno, es tu caso que vivirle por teléfono, también, qué sé yo, no sé, me parece que hay otras formas. Y más cuando estás por ser mamá de vuelta, me parece que qué mejor si tenés a tu mamá, viva, bueno, más allá de que vive en otro país, que te podría... Pero no la querés cerca, claramente, que tipo de madre no la querés cerca. Por supuesto, pero si las cosas estoy como soñando, fueran distintas, estar en España, en Tenerife, ¿por qué no? Tal vez el tiempo las ponga en otro lugar, pero bueno. No creo, no sé, yo veo difícil esto. Es que no la veo con ganas tampoco a la madre, yo. ¿Qué querés que te diga? No, y a Nicole tampoco. No, pero Nicole, bueno. La madre estuvo durísima porque dijo que era un monstruo. Por eso, no la veo con ganas a la madre. Porque cuentan algunas agentes ligadas. No, pero fumea culpa me parece lo de la madre. Yo entender como que ella se ve equivocada, ¿no? Yo no lo interpreté como que el monstruo, horrible. Ahí la madre no quiere reconocer. Creo que en el momento de la separación, lo que cuenta la madre y algunas personas llegadas a ella, es que ella está realmente muy mal económicamente. Y que cuando pide, digamos, algún tipo de auxilio, la encuentra solamente en algunos que otros amigos que ayudaron en ese momento. ¿Quién pide auxilio? La mamá, Claudia. Claudia, Claudia. Pero no se gastó la... No, no es que dicen que la madre se le habría gastado la plata de la ICA. Dicen que jamás tuvieron los montos que ellos creían que estaban haciendo futura. Bueno, incomprobable ahora, pasaron más de 10 años. Pero fue el uno a uno. Eso era el uno a uno. Facturaba Nicole. Fue una de las modelos que más trabajó en la época. Era no paraba. Sí. No paraba de facturar. No paraba de los dos, sí. Claro. Y aparte tampoco, digo, no sé si Nicole tiene la obligación de la ICA, pero sí tiene la obligación también de mantenerla. No. Claudia dice que solamente la representó hasta los 18 años. Bueno, bastante. Después, la época en que empezó a ganar dinero Nicole y todo, estaba con Pancho. Claro. Claro. Pero, sin embargo, lo que dicen, bueno, contó ya Nina, que tiene fuentes, porque yo ya conté además que ahí Yeye Neumann es hija del ex marido de Dolores Mitre. Sí. Entonces, bueno, hay mucha gente que sabe de esa época y que cuenta que Claudia tenía un problema de adicción, que se gastó toda la plata, que el departamento que le dejó a Nicole era pura deuda. Pobre Nicole. Claudia dijo que le dejó un departamento y una casa. Claro, sí, sí. Pero yo le voy a defender a la madre. Pero si tuvo toda una situación así de adicción, cuando tienes una adicción atrás, no podés manejar muchas cosas. Pero igualmente vos como hija decidís si querés seguir en ese vínculo o no, digamos, sanarlo también es decir, bueno, ok, mi vínculo es esto. Hasta ahí. Si a veces no es tan fácil y a veces para llegar a ese punto, vos lo sabés bien, José, porque sabés del tema. Acá no es un tema de plata, acá no es un tema de plata. Quiero decir, hay que tener herramientas y bueno. Bueno, solo que Nicole las tiene, ha hecho un laburo enorme, Nicole. Enorme. Me parece que sí puedo sanar esto y decir, bueno, ok, este es el límite. Sí, pero bueno, claramente por el momento esto no va a suceder. Gracias. 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 Gracias.